Bueno, sí, hace dos años estuvimos en un recorrido aquí con los alcaldes de la región. A mí siempre me ha gustado esta zona, es una región muy interesante, sobre todo clave para ciertas actividades agrícolas. Aquí hay un potencial de emprendedores y emprendedoras, hay que saber apostar. Sobre todo esto también tiene mucho potencial de turismo, de todo el nuevo concepto de ecoturismo que él se está manejando. Esto es de las cosas que vamos a platicar con los alcaldes de la microregión, porque creo que esta zona presenta lugares preciosos, que también la gente los puede venir no solo a conocer, sino también se puede venir a integrar como familia. ¿Y sobre una ruta turística qué opina? Bueno, de hecho, yo le decía a los alcaldes, a Carlos y a Sergio, que si algo tiene este lugar es potencial para abrir una ruta turística como región de municipios, de los monóicos, porque no solo por la historia que tiene, sino por todo el entorno, la parte ambiental, las alturas, como zonas bajas y zonas altas. Entonces, al igual que Santa Tecla, de hecho Santa Tecla tiene el volcán por un lado, la cordillera por otro, y nosotros hemos aprovechado eso para convertirlo ahora en una ruta de potencial turística. ¿Sabía usted que el empresario que hizo la cancha de las delicias es de acá? Ah, no, no lo sabía, ¿no? ¿En serio? De San Pedrano, el ingeniero Sánchez. Ah, el ingeniero Sánchez, sí. Él es el de la empresa que la ejecutó. Ah, que bueno, me alegra y felicito que él sea. Un saludo para todos los sanpedranos. Bueno, un saludo para todos los sanpedranos. Gracias por recibirnos de esta manera tan especial, tan cariñosa, tan abierta. Y nosotros, como le he dicho al alcalde, siempre vamos a colaborar en todo aquello que podamos desde Santa Tecla, pero ojalá en un futuro, como candidato a la vicepresidencia, para el país entero. ¿Hay esperanza para El Salvador? Sí, hay esperanza. La esperanza nunca se debe perder. Siempre hay que ver el futuro con optimismo, con esperanza, con determinación, y saber, sobre todo con los jóvenes, que no hay imposibles, que los imposibles solo están en las cabezas. Que siempre hay algo mejor que se puede hacer. Gracias por ver el video.